Pues vamos a comenzar esta noche de jueves y vamos con nuestros primeros invitados. Yo les quiero agradecer enormemente que estén con nosotros, puesto que hace un instante acaban de salir del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina, de dar una conferencia, una charla sobre los refugiados. Estoy hablando de Gonzalo Fermoso. Gonzalo, buenas noches. Bienvenido. Y de Pablo Fermoso. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Ellos son hermanos y, en este caso, son vecinos de la cercana localidad de Castronuño. Y ellos han estado en Salónica. Contanos un poco, Gonzalo, tu experiencia. ¿Cómo has vivido esos días que has pasado allí en Salónica, en Grecia? Bueno, pues fue una experiencia muy intensa, bastante dura, de asimilar. Lo que pasa es que cuando estás allí, pues te dedicas realmente a trabajar. Mi hermano encontró un proyecto en el cual nos podíamos incluir los dos, para ir allí a echar una mano en los campos de refugiados y a los refugiados que están en la calle intentando cruzar la frontera. Y, bueno, pues realmente él te puede contar mejor, porque fue el que, encargado de comunicarse con las otras organizaciones, con la cabeza de esta organización con la que estuvimos, él te puede explicar mejor. Pues, Pablo, cuéntanos un poco ahí de la experiencia. Bueno, pues esta experiencia en concreto que comentaba mi hermano, realmente contacté con una organización de allí, de médicos, que estaban con un proyectillo, con una ambulancia, asistiendo a los refugiados que había en las calles de Salónica. Y, bueno, me puse en contacto con ellos, me dijeron que encantados de que fuese, etc. Con lo cual, pues nada, compramos los billetes y allí nos plantamos en 15 días o así. Y, nada, estuvimos, mi hermano estuvo 10 días echando una manilla y yo un mes y medio casi. Y, bueno, al final siempre te llevas más de lo que haces. Es la conclusión a la que llego. Oye, ¿y están tan malas cosas como las vemos desde aquí, desde España? ¿O están allí, el punto cero, están todavía peor? Está peor. Yo no considero que aquí en España se tenga una visión real de lo que allí sucede. Aquí los medios realmente están dando una visión bastante edulcorada de la situación. Quitando la imagen aquella famosa del niño que apareció en una playa, las noticias se dan con cuenta gotas, las imágenes son pocas. Y cuando vives la situación realmente en el terreno te das cuenta de las condiciones reales de esta gente, del problema, de la magnitud del problema que tenemos y que no estamos queriendo afrontar en Europa en general. No quiero personalizar en nadie, ni en ningún gobierno. Y las cosas están peor. Aquí la gente puede tener conciencia de que existe un problema, pero no de la realidad del problema. ¿Por qué piensas que está un poco, pues, está adulcorado un poco el tema? ¿Por qué? ¿Interesados? ¿Hay alguna parte interesada ahí en que no parezca que están tan malas cosas como en realidad están? Hombre, desde luego yo creo que parte interesada hay. Los gobiernos que hay actualmente no tienen interés en solucionar el problema, no en solucionar el problema. No tienen interés, no sé si por motivos electorales, económicos, etcétera, no me interesan los motivos, en acoger a esta gente que realmente está huyendo de un conflicto, un conflicto bélico, un conflicto bastante duro y que les está empujando a salir de sus países. Entonces, lo que no somos conscientes aquí es que esta gente podríamos ser nosotros perfectamente. Son gente exactamente como nosotros, con formación, con cualificación, de todo tipo. Es que hay gente de todo tipo. Hay periodistas, nos encontramos, nos encontramos médicos, nos encontramos, bueno, pues, gente de todo tipo social y de condición. Entonces, intereses, los habrá. Ocultos también, porque nadie está siendo transparente con respecto a por qué nos están asumiendo las cuotas de refugiados, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en la situación política y ceñirnos un poco más al problema real y agudo que es lo que nosotros hicimos ahí. Pablo, vosotros llegáis allí a Grecia, a Salónica, y lo primero que hacéis, ¿cuál es? A ver. Bueno, pues lo primero que hacemos es ir al piso en el que habíamos quedado con la otra parte del equipo que eran españoles, en este caso también. Quedan un médico y una enfermera, vamos al piso, nos presentamos y al día siguiente quedamos con el equipo anterior de la organización, que nos iban a dar, por así decirlo, un pase de turno, un hay que hacer esto, esta es la planificación que tenemos, etcétera. Y ya desde el día uno te dan la llave de la ambulancia y a circular por ahí a las calles, te van a ir mandando las localizaciones por WhatsApp y pues Cosmóvil y GPS a todos los sitios allá. Donde la ambulancia necesita explicaciones, realmente esta organización con la que fuimos eran unos alemanes que habían conseguido una furgoneta del servicio postal alemán y la habían reconvertido para dar servicio sanitario por las calles. Entonces teníamos mucha movilidad y podíamos llegar a muchos sitios, como dice Pablo. Yo estoy escuchando y sería bueno que cada uno de los españoles, por ejemplo, ya que estamos aquí, pues fuésemos una temporada allí, ¿no? Para tomar conciencia de verdad de lo que hay, porque me estás contando lo delambulante, me estás contando una serie de cosas, ¿no? Que casi casi no la podemos ni imaginar, solamente hay que estar allí, ¿verdad? Hombre, realmente allí es donde pones la cara a la realidad. Es decir, aquí, lo comentábamos antes, aquí estamos ya poco sensibilizados con el tema. Es decir, hemos tenido durante años y años y años nuestra frontera sur, hemos visto naufragios de pateras, etcétera, y bueno, al final nos hemos desensibilizado de ese tema. Una vez que vas para allá o vas a frontera sur o vas a cualquier sitio en el que la problemática sea candente, realmente le pones otra cara que no le ponen las noticias. Es decir, personalizas mucho más el problema y empatizas muchísimo más, evidentemente. Tanto Gonzalo como Pablo, Gonzalo es médico, Pablo es enfermero. Vuestra misión ha sido allí más que nada, bueno, por sus cuidados, ¿no? Las personas también, dices la ambulancia, entre comillas, y los cuidados, medicamentos, todo ese tipo de cosas, también entre comillas, ¿o no? Yo la verdad es que me he dedicado específicamente y exclusivamente a trabajar, porque como bien dice Pablo, yo estuve, no llego a dos semanas y Pablo estuvo allí un mes largo, un mes y pico. Entonces, Pablo se centró, aparte de la atención a los refugiados, en organizar, bueno, encuentros con otras asociaciones, porque ahí hay muchas asociaciones de diferente tipo, unos que se dedican a dar alimentos, otros que se dedican a repartir ropa, etcétera, y a las relaciones con la organización en Alemania. Entonces, él tuvo tarea doble, porque aparte del trabajo, que es muy duro emocionalmente, él tuvo que, aparte de seguir, ¿cómo diría yo?, gestionando. Realmente hay muchos proyectos en el terreno allí, no solo de grandes organismos, tipo Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, que también están presentes en los campos de refugiados, pero también hay muchos proyectos independientes, de grupos de voluntarios independientes que se juntan con un proyecto concreto, véase la comida, véase la repartir ropa, repartir sacos, repartir mantas, hay un proyecto de matronas, hay un proyecto de ginecólogos, realmente una vez que llegas allí y perteneces a un equipo, siempre tiene que haber una figura en ese equipo que se coordine con el resto de actores locales para que las acciones no se dupliquen y para que sea mucho más efectivo todo. Es decir, yo, como DocMobile, en la organización en la que estábamos, podemos tratar embarazadas hasta cierto punto, pero si hay un equipo de ginecólogos que lo hace, contactamos con el equipo de ginecólogos, derivamos a esa persona, al equipo de ginecólogos, que seguro que tienen una atención mucho mejor. Por lo cual, al final, yo un poco lo que estuve haciendo allí fue, aparte de enfermero, que tampoco hice mucho de enfermero, porque así no me quedaba tiempo, conducía a la ambulancia esa, que era un trasto de hace 30 años. Había que conducirla. Y bueno, pues hacía un poco eso, contactaba con otros proyectos, otra gente, para ir intentando gestionar ciertas cosas. Realmente, al igual que la situación es caótica, la gestión es muy difícil, la comunicación y gestión entre diferentes organizaciones es difícil. O sea, Pablo, yo no imaginaba que llegara a ser tan difícil, pero visto en las carnes aquí del jefe del proyecto, digamos, fue difícil. Yo me dediqué exclusivamente al trabajo. ¿Notáis, por ejemplo, que alguien que se está aprovechando esta situación, que está sacando provecho económico o social? Desde luego, las mafias. En la zona, allí lo habéis notado. Hombre, las mafias allí se dedican a cruzarles la frontera con Macedonia o llevarles hasta Serbia. Y eso tiene un coste económico, un coste económico muy alto, que se dedican a pagar y que no les garantiza llegar a ningún puerto, a buen puerto. No les garantiza llegar a Serbia. Ellos se gastan su dinero y, ¿verdad? Hablas con gente que lo ha intentado seis veces y ha pagado mil euros o mil quinientos euros por cada vez que intenta cruzar. Lo que es increíble con gente que no tiene absolutamente nada o casi nada, ¿no? Que encima quieren hacer negocio, ¿verdad? Es increíble. Hombre, muchos de estos mafiosos, traficantes, etcétera, no son más que propios refugiados que intentan sacar un beneficio hasta cierto punto de esta situación, lo cual es cuestionable, sí, pero también habría que vernos a nosotros. Es decir, si nosotros tuviéramos la oportunidad por ser jóvenes, por no tener nada que nos ate, por no tener ningún tipo de carga o de mochila detrás, si no haríamos lo mismo para sacarnos un dinero, para poder nosotros mismos ir a Europa y vivir como merecemos vivir. Has dicho, jóvenes, la edad media de los refugiados que habéis visto vosotros. Los jóvenes, es una cosa que, bueno, para los temas que nosotros hacíamos, que es, bueno, labor sanitaria, sí que te das cuenta de que, gracias a Dios o quien sea, sí que al ser jóvenes no tienen determinadas patologías crónicas que dificultarían mucho su tránsito y el trabajo como atención sanitaria. Son gente joven que son los que se pueden permitir esas largas caminatas, que son los que pueden, entonces los problemas que tienen son agudos. Edad media, 30 años más o menos, entre los que hay de 16. También te encuentras, hay gente muy joven, de 16, 15, niños, niños hay un montón, pero luego, en otra posición, pues están los padres de esas familias que tienen 40, algún abuelo que se han llevado con ellos, etc. ¿Habéis notado algún día de alegría? Tú, por ejemplo, en esos 15 días, en el mes, que, por lo que sea la razón, que sea ese día, ¿estaban todos contentos? ¿Había cierta ilusión en esa zona de refugiados? Sí. Yo sí, yo he visto muchos días alegres, alegres dentro de unos ciertos límites, pero sí, muy alegres. Vamos a ver, lo que no hay que olvidar es que hay muchos niños, y los niños en sí, desde mi punto de vista, transmiten alegría. Ellos no son conscientes realmente de la situación que están viviendo, pero estén en la calle o en el campo de refugiados, ellos están jugando, entreteniéndose, gritando, eso transmite alegría. Luego, ¿momentos de alegría de ellos? Pues igual, cuando alguno conseguía cruzar y oían noticias de alguno que estaba allá, donde, en Alemania, en Serbia, donde hubiese intentado llegar, pues, alegría. ¿Momentos tal? Bueno, tú estuviste un día ahí con la guitarra... Sí, bueno, realmente yo el momento más alegre que vi fue cuando les llevaron un paleo, o sea, una especie de tráiler lleno de leña para calentarse y para calentar el agua de las duchas, etcétera. Ese día, por ejemplo, en el campo al que íbamos fue un fiestón, porque tenían un montón de leña, porque tenían leña como para un mes, y porque veían que, bueno, dentro de lo malo, por lo menos tenían leña. Hay que decir que en el campo de refugiados al que acudíamos nosotros a prestar atención, que era gestionado por el gobierno griego y por los militares, estaban sin agua caliente, en noviembre. Te puedo asegurar que en Tesalónica, en noviembre, hacía un frío bastante importante como para ducharse con agua fría. O sea, vuestra época fue noviembre cuando habíais acudido allí. Noviembre, noviembre tú hasta... Hasta antes de Navidad. Hasta diciembre, sí. O sea, una época encima donde el frío más estaba apretando, ¿no? Sí, sí. Y desde luego que yo no hubiera duchado con agua fría, a no ser que hubiera tenido mucha necesidad. ¿Ganas de volver tenéis o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Volveremos. De hecho, Pablo vuelve en marzo y yo volveré este verano. ¿Sabéis a volver? Sí, sí. La gente que va, entiendo que a lo mejor suelen repetir o no. Hay muchos que van, que repiten, hay muchos que van y que no repiten por imposibilidad de trabajo, etc. Y que se centran su acción y su actividad aquí, en España. Eso es importante. Y luego hay gente que, como no tiene nada en España, se ha ido allí, se ha trasladado y se ha quedado viviendo allí durante seis, siete, ocho meses, un año, dos años. No tienen fecha de vuelta. Sí que me gustaría reseñar que Pablo, que es el que está en contacto con las demás organizaciones, siempre lo dice, que dentro de lo que cabe deberíamos estar un poco orgullosos de los españoles. Porque la gran mayoría de voluntarios que hay en Grecia son españoles. Bueno, eso lo dice mucho, ¿no? Eso dice algo, por lo menos. ¿Qué tal el transporte, el traslado desde España? Me imagino Madrid, ¿no? Sí, Madrid, Atenas. ¿Llegáis allí y todo bien? ¿Facilidades? El idioma no lo conoces. Es imposible. Y no lo puedes leer, es imposible. Hasta que no te explica alguien, pues mira, es que esto es una T y esto es una P, no lo puedes leer. Una vez que te lo explican, te puedes hacer una idea de lo que pone. Si lo pone en inglés, si lo pone en griego, pues tampoco. Con lo cual, un jaleo el idioma. Pero bueno, la gente en Grecia, hay que decir que está muy volcada, que es muy solidaria y que facilita mucho las cosas, tanto a organizaciones como a los propios refugiados. Así que, bueno, le puedo. Izquierda Unida, de Medina del Campo, bueno, pues dentro de las actividades que va a realizar durante el año 2017, una era esta charla, que ha tenido lugar esta tarde aquí en Medina del Campo. Queda con toda, además, con la presencia de César Hernández, de Andistía Internacional, y Martín Rodríguez, voluntario de la UBA, en Asuntos Internacionales. Bueno, la charla, me imagino, ¿en qué ha consistido? ¿Por dónde ha ido, por dónde habéis encauzado la charla? Hablamos un poquillo de lo nuestro, los compañeros, pues no les dejamos que se pierdan para la próxima en Castronuño. Nosotros hemos hablado un poquillo, al final de nuestra experiencia, un poco de los campos oficiales, no oficiales que hay allí ahora mismo, aunque está en constante cambio, pero bueno, más o menos una actualización. Los apartamentos, autogestión. ¿Dónde dábamos nosotros atención, apartamentos, edificios ocupas, etcétera? Bueno, realmente se trataba de transmitir nuestra experiencia personal, y bueno, pues nada, dónde estaban los refugiados, dónde les dábamos atención, y sin más, pues un poco difundir, que es la idea. Oye, penséis vosotros que ahora, debido a vuestra exposición pública aquí en las Cameras de Telemedina, en la charla de esta tarde, creo que hacéis otra en vuestro pueblo, en Castronuño, ¿cuándo va a ser? Sí, es el sábado. El sábado a las 5 o así. Este sábado, el día 11, a las 5 de la tarde, en Castronuño. No, es a las 7, me parece. Bueno, no te cuidas. Vayan ustedes a Castronuño a la hora de la comida, hasta la noche, que ahí tiene una ciudad, un pueblo que le va a coger perfectamente, y después pueden ver la charla. Iba a comentar, ¿crees que debido a vuestra exposición, a lo mejor puede alguien animarse a acudir a algún voluntario o no? Bueno, ojalá, ojalá, y que no duden en pedirnos información a nosotros mismos, porque bueno, se la podemos ofrecer perfectamente. De todas formas, en las redes. En las redes, al final, las redes están para todo, y para esto mucho más presentes incluso, porque es gente joven la que se mueve por ese término, con lo cual, mucho más en las redes sociales. Y lo dicho, si hay alguna duda, nosotros en la presentación hemos dado una serie de enlaces, por así decirlo, de interés, tenemos preparada información de interés para el que se anime o se quiera animar, que tenga todas las herramientas que tuve yo, que tampoco se necesitan muchas, para ir. Al final, lo que se necesita son ganas y tiempo. Sí, pues si quieres, por ejemplo, aprovecha, ¿dónde puede alguien que esté interesado? ¿Dónde puede introducirse ahí para ver ahí? Sí, por supuesto. Pues, por ejemplo, en Facebook hay una página que se llama Bienvenidos Refugiados España, que es bastante activa, cuelgan bastante información actualizada, de ahí te pueden derivar a muchas páginas web en las que las organizaciones cuelgan las necesidades específicas en el terreno de lo que sea, véase enfermeras, véase albañiles, véase fundaneros o véase monitores de ocio y tiempo libre. Realmente puede ir cualquiera. Una vez que te metes en Facebook en esa página, esa página al final te va a servir de enlace a otras muchas páginas que te van a ir dando más información, cada vez vas recopilando más información, te vas haciendo una idea un poco más general y a partir de ahí ya tomas la decisión de comprar el billete. Al final lo básico es comprar el billete porque una vez que lo has comprado ya no hay vuelta atrás y tienes que ir. Parece ser que estamos hablando que hacen falta enfermeros, hacen falta médicos, ni mucho menos. Si hay un mecánico, pues bienvenido sea porque a lo mejor a la ambulancia le hace falta un retoque, ¿no? Hacen falta manos, realmente. O sea, que cualquier persona, bienvenida. Sí, sí. Yo la primera vez que fui, realmente yo no fui de enfermero, la primera vez que fui, fui de cocinero, por así decirlo. Me metí en una cocina y me puse a pelar patatas y pepinos y bueno, me corté un par de veces, pero al final fue una experiencia muy gratificante. Oye, las comunicaciones ahí, la teléfono móvil y todo eso, ¿qué tal funciona? Bueno, pues vivimos en un siglo... Él, que era el jefe, tenía un teléfono griego que le dio la organización y los demás, bueno, pues con nuestros teléfonos españoles te intentabas comunicar dentro de las posibilidades, pero bien, sí. Siempre hay wifi en todos los bares y esas cosas, como cualquier país europeo. Al final siempre hay wifi, siempre hay un montón de conexiones abiertas, con lo cual problemas para hablar con casa, ninguno hay problemas para distribuir el trabajo por allí, tampoco ninguno, porque al final el WhatsApp no consume nada. ¿Haces amigos allí? ¿Habéis hecho amigos o no? Muchísimos. Haces amigos dentro de los voluntarios y luego dentro de los refugiados. Conoces historias muy intensas, conoces a gente que ha tenido experiencias muy duras y es muy difícil luego volver a tu rutina habitual aquí y saber que dónde estarán, cómo les irá y no saber a la ciencia cierta si las cosas van bien o van mal. Haces, haces. Lo siento que gustaría hablarles algún día por Castro Duño, ¿no? No estaría mal. Podría ser. Es difícil, pero podría ser. Sí, sí, estaría mal. Bueno, pues escuchando, de verdad, a uno le traen ganas de ir, como de voluntario. Yo os animo a todos. Pues Gonzalo, Pablo, muchísimas gracias y bueno, os ha sido un placer que estés aquí contándonos vuestra experiencia. Dos vecinos de Castro Duño que han estado en Salónica, en Grecia, bueno, pues viviendo una experiencia, yo pensaba que era un poco desagradable, pero por lo que estoy viendo no es tan desagradable, porque van a repetir, por lo tanto, ¿no? No, no, ahí estamos confundiendo los términos. La experiencia es muy intensa, aporta mucho, te aporta mucho, pero es muy dura. La vuelta a la realidad se hace muy dura. O sea, no es una experiencia alegre para nada, pero merece la pena. Me imagino que llegáis a España y diréis, bueno, pues fíjate, lo que tenemos es que cualquier cosa... Yo volví en Navidades y menudo cambio. Sí, sí, claro, me imagino. Pues muchísimas gracias y espero contar con vosotros más a menudo. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.